¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buen día, soy amigo y servidor Rigoberto Guzmán. Me da mucho gusto que mis videos se están extendiendo. Ya nos está hablando gente de Colombia, gente de Venezuela. Por ahí un amigo nos estaba pidiendo una asesoría. Gente de Quintana Roo, de varios lugares del país. Pero lo que más me impresiona es que gente de otro país nos está pidiendo nuestra asesoría. Con todo gusto estamos por apoyarles amigos. En esta ocasión, o más bien en la ocasión anterior, hablamos de lo que era un switch de presión. Y de la diferencia entre un switch de presión y un presurizador. Pues bueno, hoy toca el tiempo de ver qué es un kit de presión. Pues miren, vámonos por acá. Acá ya hice algunas adecuaciones. Y al igual que los switches de presión, los kits de presión en este caso son de diferentes marcas. De diferentes modelos, como pueden apreciar. Aquí tenemos por ejemplo este que es un control automático de la marca Aquex. Y que trabaja 115 volts. Y que nos da un... Nos alcanza para manejar un equipo de hasta 10 amperes. Este de acá, no solo es diferente, sino que este nos alcanza para manejar un equipo de hasta 16 amperes. Y este otro pues es igual para un equipo de 10 amperes. Y se pueden dar cuenta los tres físicamente son diferentes. Pero la funcionalidad es la misma. ¿Cómo funciona? Bueno, aquí este es de un cliente que nos lo trajo. Ya nos sirve. Se abrió lo que es la tarjeta. La tarjeta es esta pieza que viene aquí dentro. Esta tarjeta al parecer tuvo un cortocircuito. ¿Por qué? Como me doy cuenta, aquí dentro se alcanza a apreciar cómo se fundió. Entonces, eso no ocurre más que cuando hay un cortocircuito. En este caso, seguramente la bomba es la que tuvo por ahí un problema. Aterrizaron, qué sé yo. Y se fue a cortocircuito y se dañó la tarjeta. Estas se pueden reemplazar, no hay ningún problema. Ahora vamos a ver cómo se compone el equipo. Pues bueno, el equipo viene... Aquí ya lo despiece. Se podría decir que es la tapa inferior. En esta tapa inferior trae este émbolo. Este émbolo es el que acciona junto con la tarjeta. Este, aquí dentro con el agua, se va a estar moviendo conforme la presión. Y es el que nos va a hacer lo que nos va a indicar el fallo, el paro y el arranque del equipo. Este ya trae su manómetro. Como pueden ver, en este otro que es idéntico no trae el manómetro. Puesto que es nuevo el equipo y no se le instala hasta que se entrega al cliente. El cliente es el que se lo pone. Bueno, esta pieza aquí trae esta otra pieza, que es un diafragma. Es un diafragma. A ver, voy a ver si lo puedo quitar. Ahí está, miren. Este es un diafragma. Este actúa con la presión del agua. Sube y baja también, haciendo el contrapeso o la, no sé cómo llamarle. Para que funcione el émbolo de abajo. Este es el resorte que nos va a hacer presión con la tapa. Esta tapa va aquí. Como se pueden dar cuenta, hay un espacio. Lo que indica que esto va a entrar a presión por los tornillos. Y aquí arriba traemos un tornillo. Un tornillo con el que, en este caso, se puede regular la presión. Podemos darle un poco más o un poco menos. Este otro, por ejemplo, no lo trae. Y este tampoco. Entonces, en el caso de este, este sí se puede regular la presión. Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, aquí me tomé el tiempo para conectar este, que es una tarjeta nueva. Ahí pueden ver, ahí está la conexión, que es la... Perdón por la imagen que se ve muy borrosa, pero no sé qué pasa con este teléfono, que ahora no la puedo aclarar. Bueno, ahí está. Línea, neutro, tierra física. Y del otro lado, conecté solamente la línea y el voltaje, la salida. Y los tengo conectados a este foco. Entonces, si yo energizo, mi foco se va a encender inmediatamente. Vamos a hacerlo. Ahí está. Energizamos. Y ahí está. Nuestro foco está encendido. Ok. Ahora, ¿cómo funciona? ¿Cuál es el procedimiento que... O qué es lo que ocurre dentro del dispositivo para que funcione de esa manera? Pues bueno. Esta pieza, que es la tarjeta, va aquí dentro. Esto va aquí dentro. ¿Me podrías ayudar? Voy a solicitar aquí ayuda de mi compañero Edgar. Para que me apoye en grabar. Bueno, miren. Ahí está ya la tarjeta, ya está adentro. Y ahí nos está indicando verde y amarillo. Que sería encendido. Y la línea, o sea, la salida, que tenemos salida, ¿no? Entonces, el émbolo va aquí dentro. Lo puedo tocar con las manos, puesto que no tiene contacto directo con la energía. Así que no se preocupen. Estoy bien, no me pasa nada. Entonces, ahorita como ya lo conecté. Ahí está energizado. Saco un poco el émbolo. Y ahí me manda falla. Entonces, ahí lo dejo 30 segundos y se va a apagar el equipo. Ahí se escucha un clic y se apaga. Lo vuelvo a introducir. Se enciende. Lo bajo. Me manda falla. Tarda 30 segundos ahí. Eso ocurre, ¿por qué? Porque está indicando que no hay presión de agua. O sea, la bomba está funcionando, pero no está aventando presión. Entonces, ahí no avienta presión. El equipo se va a bloquear para protegerse. Ahí no hay agua. Se apaga. Ahí hay agua. O sea, este émbolo con la presión del agua sube. Y indica que ahí está funcionando. Entonces, se enciende. El tornillo lo que hace es aventármelo cada vez más abajo. El tornillo que les mostré hace ratito. Entonces, ahí detecta que no hay presión de agua. El agua lo que hace es que sube este émbolo. Lo impulsa hacia arriba. Se bloquea. Y entonces tendrían que resetearlo para volver a restablecer. Pero si continúa la falla, pues el equipo se va a volver a parar. Estos presostatos son muy buenos. Ya que si la bomba no detecta que hay presión, se bloquea. Entonces, pues está muy protegido el motor. Ya que nunca se va a quemar por falta de agua. Ya ven que en muchos casos, por ejemplo en el caso del hidroneumático. Si no hay agua, de todas formas el equipo sigue funcionando. Y hasta que se quema. Pues bueno amigos, esa fue mi aportación del día de hoy. Espero les haya gustado. Seguimos pendientes. Les recordamos que estamos a apreciables órdenes. En la calle Sonora, número 215, esquina de Chihuahua. En Cuernavaca, Morelos, México. Porque luego ya nos han hablado de otros países, les digo. De otros estados. Pero bueno, el chiste es apoyarnos entre todos. La asesoría, les recuerdo, es gratuita. No hay ningún problema. Nos pueden hablar de cualquier parte de la república. De cualquier parte del país. De cualquier parte del mundo. Y con todo gusto les apoyamos. Que estén muy bien amigos. Fíjense. Bye. Bye.